bueno a todos chicos como podéis ver en el vídeo de hoy estamos aquí jugando a fortnite en ps4 la verdad quería jugar en ps4 un poco como veis ahora estoy con esta skin porque estoy jugando la cuenta de mi hermano martín saluda bueno está por aquí mi hermano pero no quiere aparecer en el vídeo voy a jugar el nuevo modo de juego madre mía mira mira combate a corta distancia con escopetas y propulsores 50 es un propulsor toca dos veces el botón salta para despegar si vamos a jugar este nuevo modo de juego le damos y vamos a probar a ver qué tal pero que no tarde demasiado en encontrar una partidita que yo creo que no va a tardar demasiado chicos así que vamos a buscar la verdad es que tenía ya ganas de jugar aunque en ps4 no soy muy bueno les voy a estar jugando con mando sí que es cierto que en ps4 puedes conectar teclado y ratón pero bueno esta vez pues he preferido jugar directamente con mando a ver qué tal y así pues pruebo un poco este nuevo modo de juego con mando que sé que muchos a veces me lo pedís mira aquí tenemos esta primera partida que he hecho del día vale y encima en ps4 pero bueno si veis que soy malo es porque estoy jugando con mando y con mando habré jugado pues unas cuatro veces como mucho la verdad no sé ni construir vale ahí estamos construir en en play es más complicado por lo que tengo entendido pero bueno esperemos que vaya todo bien como veis tengo esta skin que es la que más me gusta la de viajero oscuro creo que se llama así no estoy seguro esto es de las pocas cosas que no se pueden destruir de la lobby pero bueno nos ha metido aquí con alguien que no se estará escuchando pero da igual mientras no hable mientras no hable no molesta lo que mola de jugar en play es la ayuda para apuntar eso va a venir bastante bien oye no sé qué está pasando que no se está metiendo nadie madre mía esos de ahí van a morir bueno morir no pero caerse sí pues parece que no hay nadie jugando a fornite ahora o que pasa venga vamos a romper esto de aquí hombre solo hay escopetas y propulsores entonces no sé qué tal va a ir la partida la verdad y es que con escopetas soy bueno pero en play no lo sé ya veremos tranquilos porque también trae este modo de juego en en pc vale vale me apetecía jugar en play ya que estoy vale quiero caer en no sé mirar qué bonita estela tengo la verdad es que no sé dónde voy a caer vale pero no nos preocupemos ya mira igual en la cárcel voy a caer en la cárcel ya está bueno esta estela bueno no está mal vale va a caer alguien también mirar qué bonito a la delta que tengo pues ya no voy a caer en la cárcel es que no quiero encontrarme con nadie en serio prefiero no encontrarme con nadie qué vamos aquí a esta zonita mira ahí hay cofre así que venimos para ver qué hay oh jetpack hermano como se usa dale al pico no mames wey vale chicos tenemos jetpack mi primera vez con jetpack madre mía la verdad es que me ilusiona jugar a esto es la primera vez que encuentro el jetpack así que no sé cómo titularía este vídeo igual le titulo jugando con jetpack a nuevo de juego o algo así o probando el jetpack no lo sé chicos no ya sin querer que conste oh escopeta tochísima hermano vamos a tomar esto vale para ordenar el inventario aquí la verdad no sé muy bien cómo es no vale bueno da igual que inútil está muy bien el jetpack la verdad hombre ya con gasolina infinita esto ya sería la fiesta pero bueno nada está bien tener jetpack chicos vamos a ver qué tal sale esta partida esperemos que salga bien y vamos a darle venga le damos duro oh my god también con jetpack bueno aquí es donde hemos estado antes es verdad no 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 entonces granadas claro las granadas van a venir muy bien hermano no perdón si 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 que yo tengo una partida que gané con granadas pues no quiero gastar la gasolina en la semana anterior que tienes que entrar al medio de tres puntos y luego hay como una especie de chimbo con energía y tienes que cogerlo aquí y el problema es que lo hice encima de tres puntos cogí unos dos y el tercero no me apareció me troviaron pues no quiero gastar la gasolina jetpack ya que puede ser útil en otro momento mi compañero está en la cárcel pues al igual era mi compañero el que ha caído en la cárcel porque no puedo construir aquí para construir jodido madre mía vamos a subir arriba rápido no entiendo la gente que juega con mando o sea ¿por qué? no es más complicado si, corre con chips si, es que ten la mano enorme se va, se va bueno, si no sabes desconectado el otro mando ojo ahí hay alguien no, es el compañero lo puedes evitar si lo puedes evitar lo ha puesto compañero pues el compañero está apuntando para allá ¿sabes? hombre, espera nada es que se va a lanzar vale, pues vamos a lanzar primero las granadas por ahí no es que no sé si habrá alguien hombre haya o no haya yo creo que se ha enterado ya de que estamos aquí ¿sabes? ¡no! oye, nuestro compañero ha matado a uno bien, bien, bien buena kill, bro se supone que nos está escuchando todo el rato pero a ver voy a cambiarlo por esto y si lo quiere coger él pues bien no, que explotan y ya está no, nada de especial aquí oh, aún hay cositas de estas en pleno hola, ¿y esto con el jetpack? la mochila está debajo del jetpack ahí hay una trampa vamos a coger nos puede ser útil vale, lo que no hemos cogido todavía es loot o sea, en plan materiales voy a coger un poquito de material ya, 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 ya arriba hay uno hostia, colega no mames adiós adiós, muy buenas es que no quiero morir tengo el favor todavía que soy muy joven para morir dale caña jetpack ¿por qué el jetpack no va? tío no, por favor no me mates a picasas no what the fuck pero pero ¿por qué? no lo entiendo tío ¿por qué? ¿y dónde está mi compañero? ¿ha muerto también? sí bueno, pues nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis dejar un like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós adiós